¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada domingo, vamos a abrir cajas. Hoy, episodio especial, volvemos a la caza del Blue Gem. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Vamos a por esos cuchillos. Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y además de daros dinero extra en vuestro depósito, entraréis en el sorteo de este Bayonetta Doble. Es la última semana, así que todos los depositantes recordad que lo voy a sortear en los próximos días. Así que dicho esto, vamos a ver las distintas formas de pago. ¡Qué atención! ¡Vuelve Paypal! Como veis, podéis comprar tarjetas de distintos precios, lo cual es increíble. Tenemos, como siempre, G2AP que ofrece más de 100 métodos de pago. Tenemos tarjeta, skins y, por último, criptomonedas. Así que dicho esto, vamos a darle caña. ¡Ojo! Que tengo dinerito aquí. Como sabéis, chicos y chicas, estamos en el evento del Día de la Independencia. Por lo tanto, abriendo cajas, os van a dar balance gratis, cajas gratis. No perdáis la oportunidad y vamos a ver, chicos y chicas, lo que nos toca en esta caja de 15 dólares. Que según... ¡Uh! ¡La USP es buena! ¡La USP es buena! ¡120 dólares! ¡Perfecto! Y vamos a darle caña porque, como veis, chicos y chicas, se puede tocar bayonetas, USPs y luego el resto de cuchillos. Esto es muy, muy complicado. Esto es lo que suele pasar. Las cosas como son que palmemos. En este caso, 28 dólares. Menos mal que tenemos esa USP que nos ha venido increíble. Vamos con la marinera. Vamos a abrir tres cajitas. Tampoco quiero abusar mucho. Vamos a ver si nos toca la Case Hardenet, que luego la podremos sacar también por si me toca Blueheim. En este caso, dos Brightwater, una Roger Paladin, la Brightwater. Os recuerdo, arma muy, muy cotizada para hacer contrato. 72 dólares. Perdemos. Venga, va, chicos y chicas. Venga, dame algo bonito. La Case Hardenet sería increíble. Brightwater de nuevo. La Neon... Bueno, la Neon Raider. Está bien. 48... No, 36... 97. Hemos ganado gracias a que la Roger Paladin es Star Trek. La Brightwater la vendemos. Ya hemos sacado suficientes. Y vamos con Lady Luck. Eh... Pues oye, una Hot Rosería increíble. Guantes. Mientras no me des la Orión... No me des la Orión, eh. Te lo pido, por favor. Vamos al lío. Venga, va, chicos y chicas. La tenemos. Dame algo bonito. Por ahí estará el precio. Bueno, no ha sido la Orión. Las cosas como son. Esta skin es preciosa, pero... Suicide Squad. ¿Qué os ha parecido a vosotros en la película? Ahora van a sacar otra, si no me equivoco. Vamos a ver si no está... Bueno, está bien. La Diggal está fabulosa, ¿no? Yo creo que con la Diggal ganamos pasta, ¿no? Eh... Pues... La verdad es que no. La verdad es que no. Palmamos dinero. Palmamos 20 dólares. Voy a ir por la Diamond, si os parece bien, ¿vale? Voy a ir por la Diamond porque esta caja me encanta. Como sabéis, son 155 dólares. Pero es que te puede tocar cosas increíbles. Y mientras tanto, farmeamos puntos para que no se encaja gratis. Hostias, el... Hostias, hermano, el Fade. Qué bonito hubiera sido. 132 dólares. Venga, quiero otra más. Vamos a ver si a la segunda va la vencida. Y si no, intentamos una tercera. Porque esta caja, como digo, cuesta mucho. Pero cuando da... Eso no es que das. Hoy un asimofiel test de tío 96. Venga, una última vez confío en ti. A la tercera va la vencida. Ya sabéis lo que dice el dicho. Vamos a ver si ahora no está algo decente. Otros slaters, tío. ¡Otros slaters! Bueno, nos servirá para hacer contratos. Nos quedan 116 dólares. De hecho, voy a hacer una cosa. Todo el mundo lo está pensando. Luego tomamos el premio. Lo que vamos a hacer es vender alguna de las skins que no nos interesa. Como por ejemplo... Si vendo esta de aquí... ¿Cuánto nos quedamos? 152. Maravilloso. Es lo que quería. Porque vamos a confiar en nuestra chica de la suerte. Vamos a ver si nos da algo decente. Unos guantes se iría de loco. Que veo que lo suelta mucho. Vamos a confiar. ¡Vamos! ¡No! Pensaba que me iba a tocar el caracín. Pensaba que me iba a tocar el caracín. Tío, voy a aparecer en los vídeos esos de celebrando antes de tiempo. Me cago en la puta, tío. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Bueno. A ver. Un Ursus estaría increíble, la verdad. Un Ursus estaría increíble. No te voy a engañar. 68%. Venga, va. Por favor. Esquíncala. Por favor, eh. Creo que... Menos mal. Vale. Empezamos bien. Primer Case Hardened. Que, por supuesto, vamos a sacar ahora mismo en cuanto podamos. Vamos a por el segundo. Tenemos un Ursus. Un estileto, chavales. Os recuerdo que estuve a puntísimo. Hubo un estileto que casi me salió Blue Gem. Sacado de Skin Club, eh. Sacado de Skin Club. Tenemos el segundo. Tenemos el segundo. Si no. Que es que ya lo estoy celebrando todo tan pronto que voy cagado por la vida. Vale. Tenemos dos Case Hardened. Vamos a por el tercero. Vamos a probar aquí. Confío que va a ser a la izquierda porque ha salido dos derechas, ¿no? Jugamos con la estadística. Que bien jugamos con la estadística. Menos mal que algo nos sale bien. Tenemos ya los tres Case Hardened, chicos y chicas. Perfecto. Pues se los voy a sacar ahora mismo. Y mientras, no sé si podremos hacer alguna upgrade más. Mientras nos llega. No sé cuánto va a tardar. Vamos a verlo. Venga, va. Vamos a intentar si queréis algún upgrade más. Porque he visto. Venga, tengo estas dagas. A ver, las cosas cómo son. Esta USP es formidable. Venga, vamos a ir a la derecha. Y ya yo creo que con esto y un bizcocho esperamos a que nos salga, chicos y chicas. Creo que se va a quedar a la izquierda. Este sí que no nos sale. No nos podía salir todo. Pero os recuerdo. Si nos sale mucho azul, podemos recuperar muchísimo dinero. Así que vamos a ver qué tal nos va. Y llega la hora de la verdad. Tres oportunidades. Tres cuchillos que hemos sacado. Ojalá haya alguno que luzca con muchísimo azul. Vamos con el primero. Que no he visto más marrón en mi vida. La verdad que no luce nada azul. El peor estileto creo que hemos sacado. De momento vamos con el segundo. Este Ursus que también tiene muchísimo marrón, chicos y chicas. Pues todo va por el cazador. Bueno. Bueno, eh. Ay, este es el lado de juego si no me equivoco. No está del todo mal, eh. No está del todo mal. Lástima la parte central. Pero desde luego lo mejor que hemos sacado. Bueno, no ha estado nada mal, la verdad, tal como hemos empezado. Hemos sacado este cazador con algo de azul que valdrá algo más. Así que chicos y chicas, espero de corazón que hayáis disfrutado de este vídeo. Si queréis que repitamos esta locura, reventad el botón de like. No olvidéis de depositar y entrar en este maravilloso sorteo. Y nos vemos esta tarde con un nuevo vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Ciao, ciao. Chau.